¡Se ve, se siente la fuerza de los entes! ¡Aquí, allá, la lucha seguirá! Muy buenos días a todos los presentes a este primer encuentro de estudiantes normalistas y de UPN en la ciudad de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. Este evento es de suma importancia y trascendencia por lo que viene, compañeros hermanos de lucha estudiantes. El gobierno quiere atacar desde todos los ángulos, no solamente a los maestros, sino también a los compañeros estudiantes. Y hoy por hoy tenemos que estar juntos y unidos para poder resistir el envalde del Estado y responder, como se merece, a esta política de gobierno represora que solo busca desaparecer el empleo para todos los compañeros estudiantes, pero también el despido masivo de maestros para todos los que estamos activos. Como primer punto dentro del evento de este primer encuentro de estudiantes normalistas y UPN, tenemos la presentación de la mesa del presidio. Se les pide a cada uno de ustedes que recibamos como se merecen a las personalidades que el día de hoy nos acompañan. En primer lugar, recibimos a nuestro secretario general de la sección 7 del CETE y de la CETE, el profesor Pedro Gómez Mámaga. También nos acompaña dentro de las personalidades que hoy se hacen presente en esta mesa del presidio, el profesor Alberto Mirandósquez, integrante de la Dirección Política Estatal del Movimiento Magisterial Popular de Chiapas. Bienvenido también el compañero de lucha, el profesor Héctor Gutiérrez Martínez, integrante de la Dirección Política Estatal. Así también, de manera fraterna y calurosa, recibimos al compañero Agustín López Feliciano, Dirección Política Estatal. También nos acompaña dentro de estas personalidades el profesor Marco Antonio López Cera, integrante de la Dirección Política Estatal. Representando a la Dirección Política Estatal, pero también al nivel de secundarias técnicas, nos acompaña el profesor José Alberto Martínez Toledo. integrante de la Dirección Política Estatal, representante máximo del nivel de primarias general, nos acompaña el compañero Enrique Ruiz Pérez. también nos acompaña dentro de estas personalidades, el compañero integrante de la Dirección Política Estatal, el profesor José Domingo López Guzmán. miembro de esta Dirección Política, representante de uno de los niveles más compatibles de la sección 7, el nivel de educación indígena, nos acompaña el profesor Isabel González Vázquez. también integrante de la Dirección Política Estatal, representante también del nivel de educación indígena, el compañero Víctor Jiménez Sánchez. Así también nos acompaña el compañero integrante de la Dirección Política, el profesor Ulfranos Martínez Gutiérrez. Bienvenida sea también la compañera de lucha, la compañera Jerónica Guzmán Pérez, integrante de la Dirección Política Estatal. Y por último, también integrante de la Dirección Política Estatal, el compañero Anelio Jiménez Hernández. Como una mención especial, nos acompaña el conferencista más destacado que hoy tiene presencia en este evento tan importante. bienvenido nuestro ponente, el doctor Marcelino Guerra Mendoza. Antes de que demos las palabras a nuestro Secretario General de la Sección 7 del CERTE y de la CERTE, me gustaría mencionar a dos compañeros que también son parte de esta Mesa del Presidio. Se dejaron al último, porque ellos son representantes de los compañeros estudiantes. Bienvenido, Isidro Amelina Ortega, representante de la Coordinación de Estudiantes de UPN y Normales, SEÚN. También nos acompaña el compañero estudiante Esvalles Aún, Sosco, de la normal La Reza. Compañeros, presentes en este evento tan importante, se les pide que cuando mencione el nombre de las diferentes representaciones de normales y universidades, pudiera levantar el puño izquierdo en alto y decir que estamos todos en pie de lucha. Bienvenidos compañeros de la Escuela Manuel La Reza de San Cristóbal. Bienvenidos también compañeros de la Escuela de la Mar Superior de Cochitán, Tierra. Bienvenidos compañeros de la Mar Mar del Estado de Cochitán, Tierra. Bienvenidos compañeros de la Mar Mar de Cochitán, Tierra. Bienvenidos compañeros de la Mar en el país de Sustanapa. Bienvenidos compañeros de la María de Cultura. Bienvenidos compañeros de la Tierra de la Loba. Bienvenidos compañeros de la Loba de la Santa de las Unas Bienvenidos compañeros de la UPN Comitada Bienvenidos compañeros de la UPN 94 San Cristóbal Ellos forman parte de la SEU, Comitación de Estudiantes de UPNs y Normales Bienvenidos todos ustedes Como siguiente punto daremos los micrófonos en un mensaje Por parte del Secretario General de la Sección 7, el Profesor Pedro Gómez Rámaca Compañeros acérquense por acá por favor Compañeros que faltaron, acérquense por acá para que los mencionemos Bienvenidos compañeros de la UPN de Buenavista ¿Algún otro favor? Bienvenidos compañeros de la UPN de Buenavista Bienvenidos compañeros de la UPN de Buenavista Pasando a ese punto, damos los micrófonos a nuestro Secretario General de la Sección 7 El Profesor Pedro Gómez Rámaca que dará un mensaje a todos los compañeros y asistentes Recibámoslo como se merece, de manera partida y compativa El día de hoy Cuando es el segundo día de labores De los trabajadores de educación En nuestro estado y en todo el país Quienes deberían de estar en estos momentos en sus escuelas Como estudiantes en las formadoras de docentes Intentamos distraernos tantito Para que nos encontráramos En este primer esfuerzo que se tiene En donde seguramente Quienes acudieron a este llamado Estudiantes de las normales UPN De esta región Cercana a la capital Deben de estar conscientes Que valió la pena Haberse escapado tantito Para poder tener Primero La certeza Que la política Que hoy se aplica en nuestro país Es una política totalmente De doble discurso Que por un lado Van a entender Al pueblo mexicano Al pueblo De mundo Que en México La democracia Empieza a pregonarse Que la justicia Camina Que el combate a la corrupción Es un hecho Indescriptible Y que Para el caso De aquellos que decidieron formarse Como docentes Hay garantía Al cien por ciento De plazas automáticas Falso Tan falso Que el día de hoy Estamos convencidos Que ninguno De los recién egresados De las escuelas Donde ustedes Provienen Ya tenga garantizado Que va a ejercer La docencia Sin ningún problema Nadie Tiene garantizado Y no porque lo diga yo Sino porque la realidad De Chiapas Nos está llevando Para entender Esa parte A estas alturas En otros años Ya habían contratados Cientos de compañeros Ya se habían trasladado A sus comunidades Para estar al frente Del servicio educativo Como nuevo ingreso Ya sea en el sistema estatal O en el sistema federal Pregunto compañeros Primero Hay Algunos De ingresados Acá presentes Si no hay Levanten la mano Gracias Entonces La pregunta Segunda Para los egresados Que levantaron la mano Es ¿Alguien de ustedes Ya sabe Cómo se lo van a contratar Y a dónde Lo van a mandar a trabajar? No hay ni uno Entonces Tengo razón De lo que estoy diciendo Compañeras y compañeros Desgraciadamente Desafortunadamente Como pueblo Parte del pueblo No hemos De hecho Lo que nos corresponde Digo Acá estoy hablando Con jóvenes Que se están formando Con la idea Que el día De mañana Seguramente Seguramente Van a terminar En la sección 7 O la sección 40 Al servicio De la educación Pero lo que no Hemos entendido Ni los padres De familia Ni los demás sectores Que vivimos En nuestro estado Que llegó Una política A aplicarse Muy parecida A las políticas Anteriores Que han aplicado En los gobiernos Anteriores En donde Es una constante El acosamiento A aquel Que se atreva A oponerse A su política Ejemplos clavos Los tenemos ya Descritos La osadía De la escuela Normal De enfrentarse A esta política Exigiendo Le cumplan Los compromisos Que adquirieron Con el gobierno Y nosotros Sus neumáticas Ha generado Una persecución Que ustedes Son testigos De las enormes Gracias Que les han dado La escuela Normal Bilingüe Casito También También han visto Esas consecuencias La sección 7 Se manifestó Si no me recuerdo El 8 de agosto Para protestar Por la implementación De la Aplicación De una cadera De cambios En los ascensos En forma unilateral Impal Gaseada Están utilizando Gas pimienta El gas Que quema La piel Están utilizando Balas de goma Pero más Están utilizando Al policía Para que reprima Al pueblo Con un odio En donde Las patadas No son Una invitación Son verdaderas Patadas Pero lo más Cabrón que hay Es que están Utilizando A las redes Sociales Para Envenenar Al pueblo Y sembran Un odio Sobre todo Aquel Que se movilice En contra Estas políticas Como trabajadoras De educación Agluminadas En la Coordinadora Nacional La sección Siete Decidió Seguir Nos Defendiendo En una Ruta de resistencia Y desobediencia Exigiendo Abrogación Total De la Mayamá Reforma Educativa Y sus Leyes Secundarias El Costo Ustedes Lo están Entendiendo Poco a Poco Es Represión Más Represión Más Represión De carácter Administrativo Laboral Político Y físico Desde las amenazas De las Ordenes de Aprehensión Y desde las Amenazas De levantar El acto Abandono De empleo A todos Nuestros Compañeros Que se Pugilizaron A través De una Cadena De cambios Que la Coordinadora A través De la Sección Siete Promoyó Es decir La inyección De un gran Capital Económico A la radio A la televisión A los periódicos Porque no creo que los empresarios De manera Gratuita Estén publicando Les están pagando Y entonces Decimos nosotros Que es la misma Porquería De los gobiernos Anteriores La que se está aplicando Y ante esa Porquería Aún seguimos Cruzados De brazos Sentados Esperando Que nos cargue La chingada A todos Para poder Despertar Quiero decirles Compañeros Estudiantes Maestros Que hoy Acaban de Egresar A las normales Que su Denominación Que ustedes Es En este momento Su situación Es Maestros Sin plaza Decirles Que expresar Públicamente Lo que estamos Expresando Tienen costo Y lo vamos a asumir Como tal Compañeras y compañeros Que venga Lo que venga Las consecuencias Vamos a asumir Con responsabilidad No importa Las que sean Donde sean Y cuando quieran Hacer Desde esta tribuna Estamos diciendo Nosotros Que el mar o va Si el mar o Indevinido va Pregunto ¿Los van a acompañar O no nos van a acompañar Compañeros? Sí Quisiera ver Que las manos Se levantaran Compañeros Gracias Compañeros Todos Los aquí presentes Debemos estar Conscientes Que nos vamos A convertir En verdaderos Activistas Brigadistas Que vayamos Y toquemos La puerta En las universidades En las redes sociales Con el vecino Con el tío Con la tía Con todos Los sectores Que nos permitan Escucharnos Habrá quien Nos cierre la puerta Habrá quien Nos acuse De alborotadores Pero no nos Dejan otro camino No vamos A poder Tirar la política De este régimen Y mucho menos Hacerle Dar marcha Atrás Al gobernador Rutilio En tanto No seamos Capaces De entender Que esas Inconformidades Las tenemos Que ir nucleando Provocando Que otros sectores No solo Estudiantil No solo La sección 7 Sino los trabajadores Del campo De la ciudad Los de salud Y otros Que están Desorganizados Entiendan Nos comprendan Y Fijemos Una sola ruta De un encuentro De masas Que nos permita Decir Ya basta Y que en Chiapas De verdad Prendamos la mecha Hoy Nosotros estamos Cumpliendo Ocho meses Como Dirigencia De estar Suspendidos De salarios Esa fue la Primer medida Que la señora Rosaire hizo Para nosotros Como dirigencia De la sección 7 Con esa medida Creyeron Que nos íbamos A echar Para atrás En la exigencia De abrogación Total de la mal llamada Reforma Educativa Debe quedar claro Que ni es capricho Ni es berrinche Cuando sostenemos Que para el caso De los trabajadores De la educación La reforma Que hizo El nuevo gobierno No cumplió No cumplió Las expectativas Los deseos Los inquietudes En mantener La estabilidad laboral ¿Por qué razón? Porque mantienen Un régimen De excepción Laboral En el tercero Constitucional Y ese es el que Provoca Compañeros Que levantaron La mano Que son egresados Ese régimen Es el que provoca Después de la publicación El 22 de mayo De los criterios Establecidos En tanto se construyen Las leyes secundarias El cómo van a contratar Los compañeros Ese es el régimen De excepción Laboral Para el caso Del nuevo ingreso Y para nosotros Para el caso De las promociones Que quizás Ustedes no entiendan Eso Pero se los explico Rapidito Compañeras y compañeros Las promociones Son lo que nosotros Denominamos Ascensos Es decir El profe De primaria El profe Frente a grupo Por citar un ejemplo El nivel de primaria Que quiera ascender De puesto A directivo A director técnico Como le llamamos En el método tradicional Que le rompimos El esquema A Peña Nieto Con su reforma Educativa Se respetan Los años de servicio La preparación Profesional Y Se sujeta A uno A un escalafón Aquí Con eso Las promociones Se rompe El escalafón Desaparece El escalafón Que todo eso Que estoy diciendo Existe o existió Para el caso De los trabajadores En la educación En el artículo 123 Constitucional Y de ahí Que nosotros Nos oponemos A estas políticas Porque mantienen Ese régimen De excepción laboral Y lo tercero Y lo tercero es El cómo Mantienes tu plaza En ese refrendo Si bien es cierto Le quitaron Lo punitivo A las evaluaciones Pero Ese famoso Régimen Que estoy repitiendo Que muchos Quizás No les ha caído El 20 Es Un cuchillo Nuevo Más afilado Dentro de esta Nueva Mal llamada Reforma Educativa Por eso Por eso Nos oponemos No es cuestión De capricho Repito Y hemos dicho Si esa Mal llamada Reforma Educativa No se abroga Por la ruta Legislativa A través de los Diputados Y senadores Entonces Lo haremos En las calles Compañeras y compañeros Y lógico Los perros Ya salieron A ladrar Empezaron a mandar Emisarios A decir Una sarta De porquerías Y acusaciones Que nosotros Hemos dicho El tiempo Es quien le daba La razón A nuestro movimiento Y que a nivel Nacional Hoy hemos Concluido ya Un análisis Que nos permita Decir Que tenemos Que entrarle Todos juntos Agarrados de la mano Para poder Que en esta Tempestad Guardar El derecho Laboral Y sindical Pero sobre todo Seguir manteniendo Que la educación Pública No solo Se desintegre Sino se refuerce A través de los Programas Que en cada entidad Como el caso Chiapas Tenemos Un proyecto De educación Alternativa Que ofrecerme A los padres Familia A los alumnos Y a los propios Compañeros Implica Entonces Que es una tarea Enorme Que tenemos Los trabajadores En educación Quiero plantear Dos cosas Ante ustedes La primera Para los Egresados Ocupamos De una labor Social En tanto Los contratan La Demanda Que la sección 7 Tenga que Enarbolar Para respaldar A nuestros Egresados De esa generación Debe ser Plaza Automática Si El mismo Lenguaje Hablamos Entonces Obliga Que también Ustedes Los egresados Entiendan De una Urgente Labor Social Que se Ocupa Y para ello Yo quisiera Pedirles Que hoy Después De la Asamblea Estatal Que se va a Estatar A las 3 De la tarde No se Retiraran Los egresados Que vinieron De sus Escuelas Los instalemos En una reunión Urgente Para tratar El tema De egresados Exclusivamente Hoy No le doy Una hora exacta Porque hay Asamblea Estatal A las 3 De la tarde Y quizás Esta me lleve Hasta las 6 De la tarde Suplicarles Si es posible Para que yo Aparte mi tiempo Le pregunto Una vez Acá abiertamente A los egresados Que levantaron La mano Si le entran O no le entran A esa reunión Levanten la mano Entonces Para que yo vea Correcto Es la primer Tarea Ya Gracias Que estén Al pendiente Segundo Segundo La CENTE Está convocando A través De todas Sus instancias Organizativas Que tiene Para el caso Particular Chiapas A una marcha Que va a partir De Chiapas El día 6 de septiembre A las 9 De la resistencia No solo Ocupamos La asistencia De ustedes Ocupamos Que invitemos A esos sectores Del cual estaba yo Hablando hace rato A los padres Familia De ustedes Ocupamos Que ese día Podamos Construir Juntos Un mensaje De unidad De todos Los sectores Y decirle Al gobernador Del estado Que aquí Estamos Todos y todos Dispuestos A defendernos Por todo Por ello Lo que en Chiapas Se construyó De 2013 Para acá Es el tema Que si tocan A uno Tocan A todos Los compañeros Para salvaguardar La integridad física Psicológica De todos Los que estamos Construyendo Estas formas Organizativas De defendernos Finalmente Jóvenes Que están Del primero Del primer semestre En adelante Entiendan La currícula Va a cambiar Intentaron Someternos En el sexenio pasado En su política De reforma educativa Con un nuevo esquema De formación Al normalista Y al De la escuela De la UPN Hasta 2012 Hicieron un corte Y de ahí Empezaron A promover No recuerdo El término En este momento De lo que Se empezó A suscribir Dentro de las normales De la UPN Esa famosa Maya curricular Nosotros le dijimos Al presidente De la república En una mesa Que esa Maya curricular Nunca Se sometió A consideración Ni de los estudiantes Ni de los docentes Que se revisara A profundidad Y que nosotros Exigíamos Que se siguiera Respetando La malla curricular Antes de que llegara La mayamá reforma educativa También le dijimos En la mesa Que se revisara Y se reconociera Que una de las partes En donde Quiebra la columna En el nivel Básico Es En donde Desaparecen Esos talleres En secundarias técnicas Generales Denominados Clubes para ellos Como reforma Y para nosotros Tecnologías Que era urgente Revisar esa parte Y que debían Reconocer Que esas tecnologías Iban a dejar A varios trabajadores De educación Sin el sustento Familiar Porque con esa Tendencia De desaparición Y junto a ello También exigíamos La no desaparición De educación especial Y educación física Que en esa Tendencia De reforma Desaparece Educación física Y educación especial Y entonces Compañadas y compañeros Nosotros decimos Que tendríamos Que defender Con todo A la educación Pública Finalmente Decía hace ratito No me resta Más que decirles Que la presencia Del doctor Marcelino Obedece A que Quienes Han hecho Un recorrido De un doctorado Como lo ha hecho Dentro de la investigación Educativa Puedan ayudarnos Con las herramientas Que tienen A comprender Más fácilmente A que A que Nos enfrentamos Y cual es la realidad Del estudiante Que está formando Como docente Yo espero Que las interrogantes Que generen Que el análisis Que se produzca Tenga En esencia Compañadas y compañeros Un marco unitario De todas las escuelas Ya no podemos Mirarnos Eres UPN O eres EÚ Tú eres La Reza Y tú eres Manuel Altamirano No Nos miramos Todos Como un conjunto De esfuerzos Dispuestos A defendernos Hasta la victoria Muchas gracias Se ve Se nota En Chiapas No hay derrota Se ve Se nota En Chiapas No hay derrota Se ve Se siente La fuerza De la suerte Se ve Se siente La fuerza De la suerte Un siguiente punto Dentro De este programa El primer encuentro De estudiantes Normalistas UPN Vamos a presentar La ponencia Por la defensa De las escuelas Públicas Y del país Decir La semblanza De este gran conferencista Es poco Para el tamaño De calidad moral Y de calidad Como persona que tiene Bienvenido a Chiapas De nueva cuenta Maestro Marcelino Guerra Mitoso Él es licenciado En psicología Social De la UNAM Y maestro En política Pública Comparada Por la Flaxo México Es profesor De la maestría En desarrollo Educativo Y la licenciatura En administración Educativa De la UPN Con Roberto González Villarreal Escribió El libro Guerra en el Territorio Educativo Y comunidades En resistencia Publicado En el libro Resistencias Y alternativas Relación histórico Política De movimientos Sociales En educación En el 2017 Junto con Lucía Rivera Perreiro Y Roberto González Villarreal Ha publicado Los textos Poderes Percutidos El proceso Legislativo De la reforma Constitucional En educación En el 2012 Y 2013 En México UPN 2016 Anatomía Política De la reforma Educativa México UPN En el 2017 Reforma Educativa En partidos Políticos México 2018 Editado Por el colectivo Insurgencia Magisterial Y CLACS Las luchas Por la reforma Educativa En México Notas desde el campo Argentina 2018 También editado Por CLACS Y cancelar La reforma Educativa En México Un kit Para luchar Contra la educación Neoliberal Sevilla 2019 Editado Por Insurgencia Magisterial E Iberoamericana Social Bienvenido Maestro Marcelino Guerra Mendoza Recibámoslo Como se merece Desde la ciudad De México Aplausos Bienvenidos a los compañeros Ariel Alejandro Domínguez García Mamá del Estado Que pase por favor A la mesa de presidio Ubisar Gutiérrez Normal Villaflores También Que pase al frente Para ser Ingenieres Tomás En Lemocho Y Tralapa Que pase al frente A la mesa de presidio Compañeros Estoy buscando Para qué Saira 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 Clemente De la UPN Que pase al frente Oliver De la UPN Buenavista Que pase al frente Irving Irving Maldonado De Pepe Pase al frente También Al término De la ponencia Por la defensa De las escuelas Públicas Y del país El maestro Marcelino Guerra Mendoza Tendremos Una ronda De preguntas Y respuestas Y por último El encuadre General Que es el producto De esta Primer encuentro De estudiantes Normalistas UPN Por el compañero El profesor Héctor Gutiérrez Martínez Así que A partir de este momento Dejamos los micrófonos En manos Del maestro Marcelino Guerra Mendoza 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 Carlos Se fue A secretaría ¿Ah? No, no, no Van a ver Lo de ¿Cómo fue? Lo de las becas ¿Pero qué es eso? Sí, van a ver Es lo que estamos Checando Hinchando Y Y Las becas Las becas Y Están Ciertos Y Del maestro Que te 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 Gracias. 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 Y, por último, lo que se está pretendiendo es avanzar en las directrices que tengan que ver con la formación de las nuevas generaciones en nuestro país, para lo cual se requiere de nuevos maestros que deben de ser formados a lo largo de su proceso educativo y después en su terreno profesional para lo que tengan que estar desarrollando. En este sentido es que vamos encontrando la manera en cómo la Reforma Educativa 2013 de Enrique Peña Nieto tiene que ver con todo lo que se está planteando hoy en día para la reforma de la Cuarta Transformación. No son planteamientos aislados, no son planteamientos sueltos los que está haciendo Andrés Manuel López Obrador desde su campaña presidencial hasta como quedó formulada en el decreto, en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de mayo de 2019, la reforma al texto constitucional del artículo tercero. Y no es aislado todos estos planteamientos porque vamos a ir viendo la manera en cómo esta Reforma mantiene, legisla y profundiza la Reforma Neoliberal del sexenio anterior. En este terreno, para ir adentrando en lo que significa la formación de nuevos maestros, su desarrollo profesional, su promoción y todo lo que implica la práctica docente, la práctica docente de los futuros maestros en nuestro país, nos parece que es fundamental conocer de dónde vienen los distintos planteamientos. Y para poderlo llevar a cabo, me voy a permitir plantear en tres grandes elementos estos planteamientos que voy a compartir con ustedes. Un primer punto es fundamental, nos parece, son los antecedentes que debemos tener claros para saber en dónde nos encontramos. Un segundo punto es ubicar cómo es que se fue construyendo de los maestros en servicio del sexenio pasado a los maestros de nuevo ingreso y desarrollo profesional en la cuarta transformación. Y en tercer aspecto, qué implica poder hacer una defensa realmente profunda del normalismo y finalmente, lo que todo tiene como punto central, lo que es el futuro de la educación normal en nuestro país. En este sentido, entonces, vamos viendo que para poder hacer una defensa, para poder hacer un nuevo planteamiento sobre el futuro de la educación normal y los egresados o desarrollo profesional en el momento actual, es necesario comprender de dónde vienen todas estas políticas. No se trata nada más de la malla curricular. La malla curricular finalmente es el instrumento a través del cual se forma al nuevo maestro. Pero esta formación a través de la malla curricular tiene un fundamento que tiene que ver con los elementos normativos y constitucionales que se plantean desde el artículo tercero constitucional. De aquí la importancia de, metodológicamente, ir siguiendo cuáles han sido estos avances, cómo se han ido conformando y de qué manera se han concretado y profundizado en el momento que estamos viviendo actualmente. En el sexenio anterior se planteó en la reforma 2013 como problema central a ser atendido desde el sistema educativo nacional y establecido en el artículo tercero constitucional a la calidad educativa. La calidad educativa como entendida como el máximo logro de aprendizaje en los alumnos. Aprendizajes que eran reflejados en los resultados de las pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas que aquí en nuestro país las conocimos de enlace y de planea que fueron aplicadas a estudiantes de primaria y de secundaria en donde los resultados iban por debajo de la media de la población en educación básica. Pero estas pruebas tienen un antecedente que viene de lo que se plantea como la prueba PISA. La prueba PISA que fue aplicada en poblaciones escolares en nuestro país desde el sexenio de Vicente Fox. En este sexenio lo primero que se hizo fue aplicar esta prueba PISA. La prueba PISA es la que evalúa a los estudiantes de educación básica del nivel básico en la Unión Europea a través de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Como nuestro país está incorporada a esta organización, tiene que seguir muchas de sus determinaciones, sus estrategias y sus políticas. Una de ellas en el nivel educativo es evaluar los aprendizajes de los alumnos que concluyen la educación básica para continuar sus estudios en media superior. Al ser parte de la OCDE, a nosotros nos llegó esa prueba y fue aplicada aquí en nuestro queridísimo México. Los resultados fueron desastrosos. Los resultados no dieron ni mucho menos un mínimo de la media escolar en nuestro país. De tal forma que se reformuló esa prueba y se diseñó la prueba enlace y después la prueba planea. Los resultados siguieron siendo los mismos, muy bajos. Ustedes, como estudiantes en el nivel hoy en día superior o como egresados, saben que medir los aprendizajes a través de prueba estandarizada no nos permite saber, conocer y comprender cuál es el proceso que han seguido los alumnos para llegar a estos aprendizajes. Simplemente son pruebas de opción múltiple que miden estándares, es decir, aprendizajes que dan por hechos todos deberíamos de contar con ellos. En la prueba estandarizada, una pregunta y cuatro opciones o cinco de ellas, una solo es válida, las otras pueden ser parecidas. Quisiera decir entonces que la prueba que es válida, todos la deberíamos de responder como tal. Esta es un estándar porque todos debemos contar con el mismo conocimiento, pero ahí desconocemos la forma en que los estudiantes llegan a ese aprendizaje, no a un conocimiento, que aquí debemos de ir ubicando la diferencia entre conocimiento y aprendizaje. El aprendizaje es el resultado, finalmente, de lo que hemos tenido como proceso enseñanza-aprendizaje dentro del aula y dentro de la escuela. El conocimiento todo es ese cúmulo que vamos articulando, que vamos desarrollando para comprender la realidad. En una prueba estandarizada lo único que se mide es el aprendizaje, es decir, el resultado de todo ese proceso que llevamos a cabo. ¿Qué es lo que están midiendo entonces la última parte de todo el proceso de enseñar-aprendizaje? Y con ello es lo que fueron marcando en el sexenio de Peña Nieto como máximo logro de aprendizaje en los alumnos. Esta parte es fundamental para irla ubicando, porque lo que se pretendió con esa reforma fue elevar los índices del máximo logro de aprendizaje en los alumnos y con ello denominar calidad educativa. Ese fue el problema que se atendió en la reforma de Peña Nieto. Para ello, ¿qué se necesitaba y qué se requería? Un maestro que pudiese llevar a cabo todo el entrenamiento posible para que los alumnos respondieran estas pruebas estandarizadas de manera eficiente y eficaz. Con lo que fue resultando que para que el maestro pudiera llevar eso a cabo durante su proceso educativo en la escuela, tendría que ser altamente capacitado y competente para llevar todo esto en su práctica docente. ¿Qué es lo que instituyó el Estado para lograr que el maestro hiciera lo que le estaban diciendo, tenía que lograr en los alumnos como máximo logro de aprendizaje? Lo sometieron a un proceso evaluativo permanente en cuatro fases, de ingreso, de permanencia, de diagnóstico y de promoción, en donde la fase de permanencia estaba planteada como para que el maestro pudiese ser declarado como idóneo, un maestro idóneo para llevar a cabo el máximo logro de aprendizaje en los alumnos durante su paso por la escuela. De ahí que vinieron estas pruebas de permanencia que primero las instalaron de manera violenta. ¿Ustedes supieron desde el 2013, 14, 15, cómo fue la represión a maestros que se oponían a este tipo de evaluación? No solamente hubo violencia del Estado físico, también hubo muertes, también hubo detenidos y también hubo desaparecidos. ¿Por qué? Porque lo que más implicaba era instalar esta evaluación como una parte central para conservar la plaza del maestro durante su desarrollo profesional. Pero para llevar a cabo todo ello no solamente era presentarse a un examen estandarizado también, sino seguir un sinnúmero de criterios que tenía que ver desde el aviso que le daban que estaba notificado para ser seleccionado a esta evaluación y todos los demás criterios pedagógicos, didácticos y educativos que tenía que cubrir el maestro para ir a la evaluación. Todo esto implicaba el esquema de evaluación de permanencia. Por lo tanto, no solamente tenía que ver con presentarse al examen, un examen que duraba ocho horas, sino todo lo que estaba envuelto para poder llegar a esa evaluación. Con todo ello, lo que le ponían al maestro enfrente era que si no acreditaba esa evaluación, era declarado no idóneo, lo que implicaba que a la tercera opción que tenía para ser declarado idóneo, lo separaban de su puesto, de ser maestro, y lo ponían a disposición de personal. ¿Esto qué es lo que obligó? Que todos los maestros tuvieron que ir accediendo a todo este proceso de evaluación. ¿Qué fue lo que se logró por parte del Sistema Educativo Nacional? Que la gran mayoría de los maestros asumieran los criterios impuestos para llevar a los alumnos a obtener el máximo logro de aprendizajes. Todo ello fue implicando que la evaluación de permanencia se convirtió, y lo fueron diciendo muchos críticos y muchos investigadores, que nosotros le denominamos el canon crítico, que fue un canon crítico funcional al sistema, como si eso fuera el centro de la reforma de Peña Nieto, la evaluación de permanencia. De tal forma que se fue constituyendo como una manera de comprender que el único problema de la reforma de Peña Nieto era la evaluación de permanencia a los maestros. Ello fue llevando a López Obrador, en su campaña del 2017 y 2018, a prometer que iba a cancelar la reforma educativa. Y ahí empezó a conjuntar a maestros de la CENTE en Gelatao, a maestros del CENTE en Zacatecas, para decirles, informarles de esta promesa, la cancelación de la reforma educativa. Como estaba instalado que el centro de la reforma de Peña Nieto era la evaluación de permanencia, lo que López Obrador hace al llegar a su gobierno es quitar esa evaluación de permanencia. Pero solamente todo lo demás lo dejó caminando y lo dejó echado a andar. Y hoy en día se está profundizando. Con todo ello, lo que vamos viendo es que la reforma 2013, a lo que se dedicó fue a los maestros en servicio, los que ya estaban en su trabajo docente, someterlos a una presión tal como en función de poder perder su plaza para acceder a la evaluación. Y acceder a la evaluación era buscar ser idóneo. Y ser idóneo era situarlos en un terreno distinto a los que no eran declarados idóneos. Una confrontación en las mismas comunidades escolares entre los que podían ser idóneos y los que no podían ser idóneos. Pero eso no garantizaba, en muchos casos, que les dieran una plaza a los maestros. Estaban en una lista de prelación para ver cuándo es que se desocupaba una plaza. Pero todo lo que sucedió con ese proceso evaluativo fue que en los hechos, los maestros en servicio perdieron su plaza. Perdieron su plaza y hoy en día no tienen la posesión de ellas porque todavía tienen que evaluarse cada cuatro años para mantener el empleo, no la plaza. Y aquí empezamos a hacer una diferencia entre lo que representa tener una plaza en posesión como antaño y lo que significa tener empleo. Antiguamente, anteriormente, contar con una plaza era contar con un lugar de trabajo, pero además con una serie de prestaciones que uno tenía a través de los años trabajando en el sistema educativo nacional. La prima de antigüedad, por ejemplo, que se iba acumulando a través de los años y todo ello impactaba cuando el maestro y maestra se jubilaban. Todo esto, cuando imponen la evaluación cada cuatro años en la reforma de Peña Nieto, se parte la continuidad en el empleo. Cada cuatro años tienen que ir a evaluación para conservar el empleo más no la plaza. Esta es una diferencia sustancial. De esto se fue agarrando López Obrador para hacer la promesa al Magisterio Nacional, llámese CENTE o llámese la CENTE, de que iba a cancelar la reforma educativa. Y cuando llega el gobierno lo que cancela es la evaluación de permanencia, solamente. Pero deja todas las otras evaluaciones. La de ingreso, la de diagnóstico, la de promoción. La de permanencia ya no tiene que ver con que el maestro pueda perder su empleo. Ese lo va a conservar, pero plaza ya no tiene. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿en qué está centrado todo? Para los maestros de nuevo ingreso a sus escuelas normales UPN o a los maestros que están en su desarrollo. Tienen que hacer examen de selección para ser considerados en el ingreso a las escuelas normales. No es que entre todos directamente a la escuela normales. Aquí le cambiaron a un examen de selección y después, en todo su trayecto, cuando llegan a ser egresados, lo que tienen que hacer es un examen de selección para estar en un lugar de una lista, no para una plaza, sino para tener acceso. Cuando se desocupe un lugar, en cualquier entidad federativa, pueda ser llamado a ocupar ese puesto. Pero que quede muy claro, no es una plaza, es un empleo. Nos han cambiado, nos han modificado y han profundizado con la promesa de López Obrador de cancelar la reforma educativa de Peña Nieto por quitar la evaluación de permanencia que no ponga en riesgo el empleo del maestro. La plaza ya la había perdido. Lo que ahorita se garantiza es que continúe con su empleo. Pero, para los maestros que recién ingresan a la educación normal y cuando ingresan van a buscar una fuente de trabajo, tienen que entrar a un examen de selección. Para entrar a ese examen de selección, los criterios que tienen que seguir son un sinnúmero de criterios que tienen que ir presentando para poder tener derecho a ese examen de selección. Entre un examen de selección y un examen de ingreso hay una diferencia. El de selección hay segregación, hay exclusión. Ahí es donde se están haciendo los cortes. No todos quedan. Se dio la puntada a López Obrador de plantear que los maestros normalistas iban a tener prioridad para tener derecho al empleo, no a la plaza. Insisto en esto, disculpen si soy reiterativo, pero debe de quedar muy claro que no se está concursando por una plaza cuando voy a buscar trabajo. Se está entrando a un proceso de selección para ocupar un puesto, un lugar en una lista que el sistema educativo nacional me llame cuando exista una vacante y yo puedo ocupar ese lugar. Pero no tiene que ver con lo que anteriormente se caracterizaba como esa plaza laboral. Mi plaza, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo en la Búsqueda Pedagógica es de mi propiedad porque tengo 38 años trabajando en la institución. Yo entré por un concurso de oposición en donde había una plaza vacante y concursamos tres o cuatro aspirantes. Ya ahí había una exclusión porque había que acreditar ese concurso de oposición pero fue una plaza ganada. Esa plaza ganada es más cara para el Estado que me pague solamente mi salario. ¿Por qué? Porque en la plaza van todas mis prestaciones. Desde mis prestaciones de salud pública, de antigüedad, que después en jubilación se traduce en lo que yo puedo vivir si ya está desempeñando mi trabajo. Esa plaza entonces es más cara al Estado no por el salario que me pague, sino por las prestaciones que me tienen que pagar. Pero eso estaba bajo un contrato colectivo de trabajo que estaba asignado por el sindicato. Y ese es un contrato colectivo. Hoy en día a lo que se está llegando y no existir plazas es que hay contrataciones directas entre el sistema educativo y los maestros en un no concurso de oposición sino de selección por un lugar que se le paga un salario pero no prestaciones. Entonces, aquí nos están dando la vuelta a la tuerca queriéndonos confundir que entramos a un proceso de plaza pero es de empleo a lo que entramos y no entramos en igualdad de circunstancias. Dice López Obrador que los maestros normalistas egresados de sus escuelas normales van a tener prioridad. Pues sí, siempre y cuando queden empatados en el proceso de selección. espero se entienda esta parte. Por ejemplo, el maestro Héctor y un servidor entramos al concurso de selección yo no soy normalista él sí quedamos empatados él irá primero que yo pero hasta después de haber acreditado el examen de selección que no es por una plaza sino algo de vaga él va a ir adelante de mí si queramos empatados pero si yo estoy un punto arriba de él en ese examen yo voy arriba de él porque ahí no hay igualdad de circunstancias. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, lo que nos están vendiendo como una estrategia es que los maestros normalistas van a tener prioridad para acceder al empleo pero no nos dicen siempre y cuando estén empatados los resultados de ese examen de selección que no es más que para un lugar donde yo pueda estar trabajando. ¿Qué me van a pagar? El salario nada más. ¿Cómo recién egresado? Ya no como maestro anterior. Entonces, en este panorama lo que vamos viendo es que si la reforma 2013 de Peña Nieto fue por los maestros en servicio con la evaluación de permanencia en la reforma de Andrés Manuel López Obrador 2019 del 15 de mayo publicada en el diario oficial de la federación va por los maestros que recién ingresan a las escuelas normales y los que egresan de ellas. ¿Qué quiere decir esto? que el maestro evaluado en la reforma 2013 ya tiene en su cabeza el chip de lo que tiene que hacer para el logro máximo de aprendizaje en los alumnos lo que es la calidad educativa y qué es lo que están impulsando ahora que los maestros que ingresan y egresan salgan desde que entran a la educación normal con ese chip instalado de el máximo logro de aprendizaje como motivo central de su práctica docente. Aquí entonces nosotros decimos es fundamental una insurrección pedagógica que nos ponga a cuestionar que nos ponga a replantear cuáles son los motivos que nos están planteando actualmente para la formación de maestros y para su trabajo profesional cuando egresamos de las escuelas normales. En un pensamiento crítico que tengamos por necesidad y por obligación desmontar en un primer lugar para ser claro y evidente y con ello poder comprender cuál es la orientación que se está llevando hacia nuestra formación. Las mallas curriculares son el instrumento que van a emplear para que este chip quede completamente instalado. Yo me tengo que preguntar permanentemente qué están formando en mí cómo me están formando para qué me están formando qué es lo que pretende y tengo que ir a distintas vertientes disciplinares para comprender que lo educativo no es el estar parado frente a los alumnos en el grupo escolar. Lo educativo es todo lo que hacemos en la escuela en el aula en la relación con los alumnos para lograr lo que el Estado pretende que logremos en ellos. Hace un momento el maestro Pedro les hablaba de los famosos clubes ustedes los deben de haber escuchado o deben de saber de ellos. Los clubes estuvieron instalados en la reforma anterior a partir de su nuevo modelo educativo su nuevo modelo educativo 2018 que tuvo ejes el primer eje era el curricular ese eje curricular estaba con tres componentes lo que comúnmente conocemos como los aspectos centrales del currículum que era el medio ambiente el medio social matemáticas español que estaban ahí planteadas nuevas tecnologías después otro componente que eran los aspectos socioemocionales que tenía que ver y tiene que ver todavía con el famoso coaching este coaching que primero surgió como una supervisión que los supervisores hacían en las escuelas a los maestros para ver si seguían toda su carta descriptiva de planeación al estar frente al grupo escolar pero después se fue traduciendo en todos estos aspectos que tenían que ver como los aspectos socioemocionales hoy en día están muy fuertes en las escuelas desde el famoso bullying la violencia escolar y todo lo que sucede al interior de la escuela estos aspectos socioemocionales como componente curricular atienden estos aspectos dentro de las escuelas y el tercer componente tenía que ver con la autonomía curricular donde se encuentran los famosos clubes cuál es la intención de esos clubes finalmente ustedes deben de saber cómo es que se llegan cómo llegaron y cómo se llevan a cabo en las escuelas son actividades cortas a lo largo de la jornada escolar donde los alumnos deben de estar permanentemente en ellas y cambian de una a otra esto qué quiere decir un tipo de formación distinta esto es lo educativo muchachas y muchachos esto es lo educativo no el club en sí sino todo el cambio de actividades ¿por qué? porque las competencias del mercado laboral son las que les permitieron diseñar estos clubes ¿cómo es que tiene que estar hoy en día uno en un trabajo? a través de las nuevas tecnologías el trabajo hoy en día es cognitivo ya no es físico ya no es manual ya no hay manufacturas tantas sino es cognitivo a través de las de las nuevas tecnologías a través de las redes sociales de los software ¿qué necesito entonces? ser altamente capaz eficiente y competitivo para ser mejor que el otro eso es lo que estamos formando con los clubes cambio de actividades permanentes en donde yo tenga que estar inmerso en ellas pero con el sentido de hacer un trabajo en equipo es lo que está privando hoy en día en el nuevo campo laboral que está dictado esas competencias por las competencias del mercado para llevarlas a las escuelas estos eran los tres componentes curriculares del nuevo modelo educativo también estaba planteado como otro componente la escuela como el centro del sistema educativo nacional y con ello la inclusión con equidad a partir de una gobernanza todos estos componentes hoy los vemos reflejados en la nueva escuela mexicana que recientemente han tenido los maestros en servicio capacitación sobre ella la nueva escuela mexicana promovida por Esteban Montezuma Barragán el secretario de educación pública con un perfil altamente empresarial quien dirige la secretaría de educación pública al día de hoy es un empresario un empresario que fue el presidente del consejo de la calidad educativa de nuestro país presidente de televisión no